8 y 6 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. La monarquía británica sigue siendo noticia tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Para analizar sus implicaciones y poner en contexto a nuestra audiencia, tenemos como invitado a Alejandro Linares. Alejandro, gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, buenos días para ti y para toda la audiencia. En materia de política exterior, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué pasa con la economía cuando muere un monarca? Alejandro, explícanos un poco y ponnos en contexto sobre cuáles serán ahora los mecanismos de sucesión. Claro. Bueno, lo primero que hay que decir y más que decir, lo primero que hay que aclarar es que en el caso de Inglaterra, en el caso del Reino Unido, el rey o la reina es más, mucho más que una simple figura decorativa. Muchos piensan que se trata de eso, muchos piensan que se trata de una figura más ligada al mundo de la farándula, pero la realidad es que el rey o la reina de Inglaterra no solo tienen que ver, por supuesto, con el mundo de la farándula, sino que cumplen un papel fundamental, un rol fundamental dentro de la política británica. ¿Por qué? Porque el rey o la reina es el jefe de Estado del Reino Unido. En Reino Unido, el sistema político es de una monarquía constitucional, lo cual quiere decir que hay un parlamento, ese parlamento es el encargado de escoger al primer ministro, que es quien tiene las riendas del gobierno, pero los asuntos de Estado están a cargo del rey o de la reina en tanto y cuanto jefe de Estado. Es por esta razón que el primer ministro, que esté de turno, tiene la obligación de reunirse semanalmente con el rey para hablarle acerca del rumbo que está tomando el gobierno, acerca del rumbo que lleva el país, acerca de las decisiones que pretende tomar ese primer ministro o esa primera ministra. De hecho, según la Constitución Británica, el rey o la reina, por el hecho de ocupar el trono, tienen tres grandes derechos. Derecho a ser consultado, derecho a incentivar y derecho a advertir. Es decir, el rey o la reina, en este caso el rey Carlos III, tiene derecho a que se le consulte sobre decisiones importantes, sobre decisiones trascendentales. Luego, tiene derecho a incentivar ciertas decisiones, ciertas medidas, si las considera prudentes, si las considera pertinentes. Y además tiene derecho a quien esté en el puesto de primer ministro o primera ministra sobre los riesgos que podría enfrentar Reino Unido en caso de una mala decisión. Pero esta no es la única función que desempeña el rey o la reina en tanto y cuanto jefe de Estado. También es el jefe de Estado de otros 14 países. Y seguramente, Marjorie, tanto tú como la audiencia preguntarán cómo así, cómo es posible que el rey de Inglaterra sea jefe de Estado de otros 14 países. Tenemos que recordarle a la audiencia que existe la mancomunidad de naciones, que en inglés se llama, se denomina Commonwealth. Esta mancomunidad de naciones está conformada por 61 países que en algún momento pertenecieron al Reino Unido, que en algún momento fueron colonias británicas. Al día de hoy, de esas 61 naciones, 14 continúan reconociendo al rey o a la reina de Inglaterra como su jefe de Estado. Es por esta razón que países como Canadá, por ejemplo, tienen un primer ministro como jefe de gobierno, pero el jefe de Estado de Canadá es el rey o la reina de Inglaterra. Entonces, insisto, no se trata de una mera figura decorativa, la figura del rey o de la reina de Reino Unido. Sí, estamos viendo imágenes en vivo desde el Palacio de Buckingham y nosotros estamos hablando sobre las implicaciones que tiene el fallecimiento de la reina Isabel II. Muchas personas se preguntan, bueno, en el organigrama político cuál es el papel que tiene el monarca y cuál es su radio de acción, que lo está explicando perfectamente Alejandro, y quisiera que nos pusieras en contexto de cómo sería esta relación, cómo lo visualizas tú, desde lo que se conoce de la primera ministra británica, Lee Strauss, quien según sus críticos ha tenido una posición camaleónica de acuerdo a lo que le conviene en el momento y la posición del rey Carlos III, quien ha sido criado dentro de la realeza con estrictos protocolos que ha cumplido a lo largo de este tiempo. ¿Cómo ves tú esa interacción, esa relación y cuáles son los desafíos para Gran Bretaña de aquí en adelante? Claro. Bueno, la relación entre Carlos ya como rey y la primera ministra Truss empezará a desarrollarse a partir del día de hoy, cuando el rey tenga un primer encuentro con la premier y con el gabinete de gobierno. Se ha dicho que Carlos tiene una gran falencia, una gran debilidad, y es que en el pasado él no ha dudado en opinar a favor o en contra sobre ciertas decisiones que han tenido que ver con la vida inglesa. Ese es un lujo, ese es un privilegio que Carlos se podía permitir en tanto y cuanto príncipe de Gales, pero ya como rey él va a tener que aprender a mantener la neutralidad, esa misma neutralidad que mantuvo Isabel II, su madre, durante 70 años de reinado. Esa neutralidad, Carlos, tiene que aprenderla, tiene que empezar a ponerla en práctica, pues de lo contrario podría tener duros choques, duros enfrentamientos con Liz Truss, que en este caso al día de hoy es la primera ministra del Reino Unido, o con los primeros ministros o primeras ministras que puedan suceder a Liz Truss. Del mismo modo, Carlos, tiene que saber mantener la hegemonía británica, la hegemonía del Reino Unido sobre esas naciones que forman parte de la Commonwealth, sin que esas naciones sientan que el Reino Unido les está restando su autonomía, su independencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay quienes aseguran que países de la Commonwealth, como Australia, por ejemplo, podrían aprovechar este episodio, esta muerte, la muerte de la reina Isabel II, para separarse definitivamente de Reino Unido, tal y como lo hizo, por ejemplo, en el pasado Irlanda, que, bueno, algunos la conocen como Irlanda, Irlanda del Sur. Entonces, Carlos, tiene que tener mucho tino, mucho tino, a la hora de manejarse con estas 14 naciones que, te lo repito, forman parte de la Commonwealth, tienen sus primeros ministros, pero lo reconocen a él como jefe de Estado. Me encanta tu discurso porque veo que desmitificas un poco lo que tiene que ver con la monarquía y te acercas mucho más a una posición crítica que, justamente, la gente tiene en su mente esta expectativa. ¿Podrá Carlos estar a la altura de su madre, quien se mantuvo ecuánime durante 70 años en el poder o dentro de la monarquía? ¿Tendrá el mismo nivel de receptividad o de aceptación dentro del pueblo británico que su madre? Porque muchas personas hablan de que él tiene una personalidad bastante recatada, que es muy tímido, que no goza de esa empatía o de esa conexión con el pueblo británico. Y también se preguntan, ¿está vigente la monarquía? ¿De qué manera beneficia tener una monarquía a los ciudadanos? Claro. Bueno, en el caso de Carlos, efectivamente, su personalidad es la de un individuo bastante sobrio, la de un individuo bastante circunspecto, la de un individuo que, en ocasiones, es, aparte de silencioso, se encuentra como ensimismado. Eso, pues, por supuesto, le resta conexión con la ciudadanía. Y esto se ve reflejado en los índices de aprobación del propio Carlos III. Hay encuestas que sitúan su popularidad, su índice de aprobación, en un 40 o 42%. Esto es bastante, bastante menos que el 70, 72, 74% del que gozaba la reina Isabel II, y bastante menos que el 60, 65, 66% del que goza el príncipe Guillermo, que es el hijo mayor del rey Carlos con Diana de Gales. Entonces, este tema acerca de la personalidad y de la conexión que tiene Carlos con la ciudadanía británica y con el resto de los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, es importante y, por supuesto, que se ve reflejado en su popularidad. Para esta Mancomunidad de Naciones, ¿cuál es el beneficio de formar parte de esta monarquía? Claro. Bueno, el beneficio de formar parte de Reino Unido es que, de alguna forma, siguen sus ciudadanos, mantienen unos privilegios que no tienen ciudadanos de otros países. Además, se considera que la Mancomunidad de Naciones también es un bloque que procura no solo la estabilidad política, sino el desarrollo económico de los países que la integran. Entonces, básicamente, el beneficio sería en dos vías. Sería, por un lado, en términos políticos, pues, formar parte de ese gran bloque en cierta medida le garantiza a los países que forman parte de la Mancomunidad el respaldo del Reino Unido, el respaldo del rey o de la reina, el reconocimiento de sus gobiernos por parte del rey o de la reina. Esto, por supuesto, que da cierta estabilidad política. Además, también existen los beneficios migratorios para los ciudadanos de estos países que forman parte de la Commonwealth. Y, por otro lado, también hay un beneficio económico y es que, como te he dicho, los países que integran la Commonwealth, entre otras cosas, procuran, pues, evolucionar, avanzar, tomar medidas que les permitan evolucionar y avanzar en materia económica. Háblame un poco, Alejandro, acerca de los desafíos que se imponen de aquí en adelante para el ciudadano de a pie, hablan de que esta primera ministra va a tener que enfrentarse a un torbellino de problemas, la situación económica, las altas tasas de desempleo. ¿Qué viene desde el punto de vista económico para Gran Bretaña? Sí. Bueno, la verdad es que esta transición o este cambio de reinado se suma a un proceso de transición política. Apenas el lunes, martes de esta semana, Boris Johnson dejaba de ser primer ministro y Liz Truss se convertía en la primera ministra y ese torbellino político se ha sumado al torbellino o a un torbellino económico porque en este momento Inglaterra está enfrentando un fenómeno inflacionario bastante importante. Además, se teme una posible crisis energética. Nos encontramos en otoño, estamos avanzando hacia la primavera. Tenemos que recordar que la guerra en Ucrania se mantiene y que eso está afectando los suministros de gas y petróleo y por tanto los suministros energéticos de las potencias occidentales. Entre esas potencias, por supuesto, se encuentra Reino Unido. De manera que Liz Truss tiene varios retos. Y me voy a permitir dejar de hablar un momento del rey Carlos III para hablar puntualmente acerca de Liz Truss, acerca de la primera ministra. En primer lugar, tiene que consolidar su gobierno. Ella acaba de recibir, a comienzos de esta semana, recibió la petición formal de parte de la reina de formar gobierno. Entonces, ella tiene que terminar de consolidar ese gobierno. Luego, una vez consolidado ese gobierno, tiene que empezar a tomar medidas de carácter inmediato para atender el problema económico que es el problema que en este momento más aqueja a los británicos y más preocupa a los británicos. Y todo esto tendrá que hacerlo en medio de un ambiente o de un contexto que le desfavorece. Hay sondeos de opinión, encuestas de opinión que indican que por lo menos el 80% de los británicos no desea tenerla a ella a la cabeza del gobierno británico. Entonces, Truss tendrá que trabajar no solo para atender los problemas más inmediatos, sino también para ganarse la confianza de los ciudadanos y tendrá que hacerlo tomando acciones que tengan un efecto en el más corto plazo y que le demuestren a la ciudadanía que ella está verdaderamente capacitada para ocupar el cargo de primera ministra. Estará capacitado también el rey Carlos III de manos de su madre, viendo la experiencia de su madre durante tantos años para afrontar todos estos problemas que tiene en este momento Gran Bretaña, porque pareciera que existen dos mundos, el mundo de la realeza y el mundo del ciudadano de a pie. Si bien ellos no gobiernan, como tú bien lo decías, siempre la primera ministra tiene que considerar los temas más importantes de la mano de la monarquía. Bueno, Carlos III es un hombre que, como tú lo decías hace minutos atrás, creció dentro del seno de la monarquía y tanto a él como a sus hijos, es decir, a los príncipes Guillermo y Enrique, que se les preparó para asumir el trono en caso de que tuviesen que hacerlo. Se les preparó no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un estadista, sino que también se les ha preparado en materia económica, incluso en materia militar. Se les forma, se les educa para gobernar. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Carlos? ¿O en qué tendría que trabajar Carlos? Bueno, en primer lugar, en mejorar su conexión con la ciudadanía, empezar a mostrarse más cercano, hacer ver y hacer sentir que su reinado no va a ser un reinado que estará desconectado del pueblo al que rige o al que gobierna. Y, bueno, por supuesto que tendrá que aprender, como decimos acá en Venezuela, a morderse la lengua en ciertas ocasiones cuando no esté muy de acuerdo con una decisión. Hay que recordar, hay que recordar que, si bien es cierto que el rey tiene el derecho a ser consultado, tiene el derecho a advertir, tiene el derecho a impulsar iniciativas, de ninguna manera el rey debe intervenir en el gobierno. Entonces, si Carlos no concientiza que su papel de rey es simplemente el de advertir o simplemente impulsar iniciativas y de pronto pretende incidir en las decisiones de gobierno, Carlos estaría infringiendo la ley, infringiendo o estaría más bien excediéndose de lo que son sus derechos y deberes como jefe de Estado y esto, insisto, podría generarle grandes choques, grandes roces con quien ocupe el cargo de primer ministro o de primera ministra. Claro, él tendría más bien la función de consejero, según explicas, pero ya a nivel de gobierno, ¿cuáles son como esas medidas en política exterior que debería impulsar Gran Bretaña, tomando en cuenta que, según los analistas, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, vienen unas navidades, un invierno bastante frío para los países de Europa y esto ha ocasionado también todo lo que tiene que ver con el impacto económico por los niveles de inflación? Claro, bueno, aunque Gran Bretaña, aunque Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, sigue siendo un actor importante en el viejo continente, sigue siendo un actor importante en Europa y precisamente por esa razón Reino Unido no debe dejar de actuar de la mano con el resto de los países que forman parte de la Unión Europea, no solo para contener la guerra en Ucrania, no solo para que el conflicto se mantenga dentro de las fronteras de Ucrania, sino también para atender ese problema económico que se va a generar cuando los ciudadanos empiecen a demandar más combustible, precisamente para poder utilizar sus calefacciones, para poder calentarse en sus casas. Entonces, en el caso de la primera ministra, la primera ministra tiene que enfocarse en lo doméstico, por supuesto que tiene que enfocarse en lo doméstico, que en este caso sería el tema económico, solucionar los problemas económicos, pero en materia de política exterior, la primera ministra tiene que actuar de forma concertada con los grandes aliados del Reino Unido, entre ellos Francia, entre ellos Estados Unidos y por supuesto con Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, para alcanzar políticas consensuadas, tomar medidas consensuadas que permitan hacerle frente a esa crisis que podría presentarse, que seguramente se presentará cuando llegue el invierno y cuando los ciudadanos empiecen a demandar mucho más combustible. Alejandro, gracias por darnos luces en estos temas tan interesantes, te estaremos contactando nuevamente para ir analizando lo que ocurra luego de este proceso de transición tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Muchas gracias, feliz día y feliz fin de semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Estábamos conversando con Alejandro Linares sobre estos temas que son noticias. Vamos a continuar en buenos días, vamos a presentarles el pronóstico del tiempo en América Latina para que ustedes tomen desde ya sus previsiones. ¡Gracias! 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 Hacemos una breve pausa al regreso. Apple lanzó nuevos productos al mercado y esto ha sido de locura con las filas que se están haciendo. Nosotros volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!